Cada vez que vas a ver un capítulo nuevo de la serie, estás deseando volver a ese planeta hostil, raro, distinto, habitable, pero no. Pertenece a esas grandes pelis que hemos visto siempre de el hombre contra la máquina, contra la inteligencia artificial, pero con una vuelta de tuerca brutal. O sea, creo que es imprescindible esta serie. Sobre todo es divertidísima, es pura ficción. Una nave espacial llega a un planeta y bueno, lleva a dos pasajeros. Todo apunta a que estos dos personajes vienen a colonizar este planeta, pero empiezan a actuar de una manera muy extraña. No entiendes por qué actúan, por qué funcionan así, qué tipo de humanos, qué tipo de personas son estos dos seres. Entonces, ¿qué historia hay detrás de estos? Y bueno, de repente empieza para mí una de las mejores series que he visto en mi vida. Os voy a contar mi historia personal. Yo reconozco que no llegué a entender nada. Sobre todo no entendía el acting de los actores. No entendía bien qué es lo que estaba pasando. Comprendía que era una serie futurista. Bueno, os puedo decir que cuando la serie va avanzando, no solamente todo toma sentido, sino que se convierte en una aventura salvaje, brutal, con unos personajes muy difíciles de interpretar, con unos trabajos que para mí son de verdad una maravilla. Otro gran valor de la serie, por supuesto, es Ridley Scott. Es que directamente es que, claro, es un nombre tan aplastante y que además ya está totalmente metido en nuestro cerebro, sobre todo en los referentes de ciencia ficción. Y aún así creo que en esta serie él sigue evolucionando. O sea, que hay cosas de esta serie que a lo mejor no has visto en ninguna de sus películas y que te van a flipar. Se toca el tema de la paternidad y de la maternidad desde un punto de vista muy, no sé, muy real, muy descarnado, muy animal y con muchísimo sentimiento. O sea, el trabajo del personaje de madre, toda esa evolución, cómo empiezo a sentir realmente la fuerza de la naturaleza, la fuerza maternal. No sé, a mí me ha tocado mucho. La gran bad wolf she was talking about. Mother? That's her. No sé, a mí me ha tocado mucho. 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 Gracias.